Hola, me encantaría poder saludar con el jingle porque es absolutamente pegajoso porque aquí te ves y para nosotros es un placer estar de nuevo con ustedes, contamos los días para estar hablando acá en el Defensor del Televidente en compañía del doctor Orlando Hidalgo, nuestro secretario general. Dora, ¿cómo estás, televidentes? ¿Cómo les va el jingle? Hagámoslo, saludemos con él. Aquí te ves, aquí te ves, muy bien. Ya se sabe también el jingle y los gestos. Claro, los gestos, sí. Próximamente, cuando ahora la vacunen y a todos nos vacunen, nos quitaremos el tapabocas, ¿cierto, Dora? Sí, nosotros acá en Telemedellín aprendimos a estar siempre con todos los protocolos de bioseguridad porque lo que queremos es siempre estar con ustedes, no parar nuestro trabajo y para hacerlo, pues, nos cuidamos para poder estar con ustedes. Claro que sí, Dora, inteligentes, este programa, recuerden que es de ustedes y para ustedes y se pueden comunicar con nosotros a través de www.telemedellín.tv, allí es muy fácil, siguen las instrucciones que les va a salir ahí en pantalla, en PQRs y ahí nos escriben sus comentarios, sus felicitaciones, sus sugerencias y para eso estamos aquí, estoy yo aquí en compañía de Dora Patiño, la directora de programación para resolver todas las inquietudes que ustedes nos presenten. Este programa tiene una cantidad de excepciones, pero hay un insumo fundamental que son las PQRs o las preguntas, quejas, reclamos, felicitaciones, esas comunicaciones que ustedes nos envían y que con gusto respondemos, así que vamos a dar inicio con TMT Responde. Bueno, vamos a iniciar con una, doctor Orlando, que fue un regañito muy bien recibido porque nos hizo caer en la cuenta de una situación en la que estábamos fallando y son las marcas de los portátiles o de los equipos de cómputo que tenían los presentadores de nuestro sistema informativo. Claro que sí, nos escribió el televidente, el señor Gilberto Gallo, quien a la letra nos dice, he escrito varias veces para que los computadores portátiles de sus programas, como Telemedellín AM, tenga logos institucionales y no el logo de las marcas reconocidas, es que las marcas pagan por esa publicidad de sus portátiles, gracias por su respuesta. Doctora, ¿qué le contestamos a nuestro televidente, el señor Gilberto Gallo? Siempre dirigimos, o ustedes dirigen desde la Secretaría General, esas preguntas al área indicada, en este caso al noticiero y el encargador de la respuesta fue Germán Mendoza, nuestro subdirector. En cuanto a la inquietud que nos envía don Gilberto sobre los logos que aparecen en los computadores de la emisión de Noticias Telemedellín AM, pues le tenemos que responder a don Gilberto que en efecto, por contingencia, por la pandemia del coronavirus, se atrasaron algunos procesos aquí en el canal, pero estaremos muy atentos, don Gilberto, a atender su inquietud y estaremos solucionando este asunto en las próximas emisiones. Estaremos pendientes para atender esta inquietud, don Gilberto. Pues les cuento que nuestro director de este espacio, Juan Carlos Castaño, fue tan acucioso que recibió la PQR e inmediatamente entrevistó a Germán Mendoza. Y mientras eso sucedió, pues, se dio la solución. Ya los presentadores de nuestro sistema informativo tienen el logo de nuestro canal y la verdad es que se ve muchísimo más bonito. Así que gracias al televidente que nos hizo caer en la cuenta de esta situación. Doctora, y hablando de PQR, nos escribió la señora Marta Trujillo también con otra inquietud. Sí, señor. Digamos lo que, leamos lo que nos dijo la señora Marta. Sí, lo que dijo textualmente. Sí, sí. Buenas noches. Quiero felicitarlos por su programación y especialmente la franja informativa en la cual al terminar cada noticia la acompañan con la frase todo va a estar bien. Palabras de aliento son las que se necesitan en medio de la actual crisis del país, donde tantas personas solo hacen daño y otras se lo celebran. Me encanta ver su noticiero porque no son amarillistas, solo informan lo que corresponde abarcando varios temas, no son monotemáticos, solo por tener rating como otros. ¿Qué es mejor ni mencionar? Los sintonizos de Manizales son excelentes, gracias. Muchas gracias para la señora Marta Trujillo por escribirnos, Dora, ¿qué le decimos a la señora Marta? Pues lo primero, doña Marta, es gracias por sintonizarnos y felicitarla por esa hermosa ciudad en la que Manizales es una ciudad muy bella y su gente es muy, muy cálida. Y a doña Marta le decimos que esta inquietud también se trasladó a nuestro subdirector Germán Mendoza. Lo primero para decirle a doña Marta Trujillo que le agradecemos muchísimo por sus palabras y por preferir al canal Telemedellín y la franja informativa de nuestro canal. Y sobre lo que nos menciona de aquello de terminar las frases o las noticias con todo va a estar bien, pues todo hace parte de una campaña que surgió desde la administración municipal y que está liderada por la gestora social Diana Osorio, campaña a la que nosotros por supuesto nos sumamos. Lo que se busca con todo esto es llevarles a ustedes, a nuestros televidentes, un mensaje de positivismo, de optimismo, de que todo va a estar bien después de que pasemos esta coyuntura especial de la pandemia del coronavirus. Se aseguró, doña Marta Trujillo, que todo va a estar bien. Como lo dijo Germán, esta es una campaña que parte de la gestora social, pero a que nosotros nos sumamos de corazón, de corazón porque estamos convencidos de que todo va a estar bien, guardando los protocolos, el respeto. Y como decía usted al principio, justamente para que todos podamos estar bien, es que nos cubrimos parte de la cara con estos tapabocas. Dora, claro que sí. Y lo que nos decía Germán hace unos segundos, es una campaña, digamos, la institucional viene desde nuestra administración municipal. Y no lo digamos solo por decirlo, Dora, y la invitación a todos los televidentes es, concienticémonos de eso, metámonos eso en el chip, todo va a estar bien y con toda seguridad vamos a estar súper bien, protegiéndonos, siguiendo los protocolos de bioseguridad. Dora, recuerda que este programa, Defensor del Televidente, aquí te ves, tiene varios segmentos. ¿Con qué seguimos, Dora? A ver, les voy a recordar, este programa es el Defensor del Televidente, pero nosotros le quisimos agregar otros ingredientes, y uno de ellos es que ustedes conozcan un poquito más del mundo de la televisión y de la comunicación en general. Por eso cada ocho días estamos invitando a esas personas que dedican su vida a trabajar en pro del periodismo y la comunicación, y en este caso invitamos a Juan Fernando Muñoz, quien es docente de la Universidad Pontificia Bolivariana, y él aquí tiene sus argumentos. Un buen periodismo informa, no manipula ni se deja manipular, no antepone un prejuicio y mezcla opinión con información. Un buen periodismo está soportado por la ética y la responsabilidad social, tanto el medio como el periodista. La acción informativa corresponde a investigar sin prejuicio, sin sergos políticos, sin manipulaciones ideológicas, sin limitarse a la primera fuente o a la fuente que se desea presentar. Soportar la información es ir más allá de los hechos, es indagar con pertinencia, pero igualmente con oportunidad. Es someter a cualquier prueba la veracidad, tanto en los datos como en la información que se va a presentar públicamente. Ode ese siempre a un rigor en la investigación, en la observación, en la exploración, en la verificación de las fuentes, en establecer un procedimiento consecuente con el propósito de informar. Un buen periodista siempre constata, pregunta, no se queda con la primera versión de lo ocurrido, ni con la primera impresión, ni con la primera voz, ni con la primera sensación. Saber informar no es un acto populista, ni un acto político, ni un acto de reivindicación. Es un acto de interés social, de responsabilidad social y además de mucha ética. Muy bien, gracias al profesor Juan Fernando. Saber informar no es un acto populista, sino de responsabilidad social. Televidentes, no se nos olviden esas frases del profesor Juan Fernando de la UPV. Dora, que está aquí, mi compañera, coméntenos sobre esto ustedes de su profesión. En nuestra profesión, además, en un canal como es nuestro, pues la responsabilidad de ustedes también nos la hacen notar todos los días y justamente por eso existen espacios como este, para que estén ustedes con todo el derecho de estar pendiente, que nosotros cumplamos nuestra labor con toda la responsabilidad y aquí les estaremos dando respuesta. Vamos a un corte de mensajes institucionales y ya regresamos a Aquí te ves. Seguimos aquí con Aquí te contamos varios segmentos, Dora, lo decíamos antes de irnos a los mensajes. Vamos con... cuéntenos con qué seguimos. Esta sección es muy bella porque queremos que ustedes conozcan a todas las personas que conforman esta gran familia de Telemedellín. Algunos estamos acá al frente de las cámaras, otros no. Y eso es lo que ustedes sepan quiénes son cada uno. Y ojalá, como dicen por ahí, Dios nos dé vida y salud para mostrarle a cada una de las personas que trabajan en Telemedellín. Y hoy la oportunidad es para uno de los personajes que está acá desde hace 23 años, que es John William Fernández, que es el director de cámaras. El director de cámaras está en el máster, ahí lo van a ver. Y lo que hace es que está comunicado con los camarógrafos, con los asistentes. Es el que orquesta, el que dirige toda la orquesta para que los programas salgan perfectos. Así que veamos a John William Fernández. A lo largo de los casi 23 años de trayectoria televisiva de Telemedellín en la capital de la montaña, hay algunos empleados como John William Fernández, que pueden decir que han aportado desde el principio de este medio de comunicación en la construcción de lo que es hoy en día nuestro canal local. Cuando empecé en el medio, me preguntaron que qué sabía de televisión, yo respondí que solo sabía aprenderlo y apagarlo. Empecé recogiendo cables como todo el mundo y fui adquiriendo un proceso de formación, pues, ya como camarógrafo, como editor y ya después como director de cámaras. Cuando yo entré a Telemedellín, que me presenté a la convocatoria, ya entré como director de cámaras. En la dirección de cámaras, John William explica cómo en cada espacio que dirige está atento a cada detalle antes y durante su emisión. Esto lo consigue por la constante comunicación con el personal de producción y el director del programa. Hay que saber de todo porque igualmente hay que dirigir un grupo de trabajo, que son el coordinador de piso, los camarógrafos, los sonidistas y estar en plena comunicación directamente con, valga la redundancia, con el director del programa. Por eso, cuando usted disfrute con nuestros programas, recuerde que para que sean posibles, también son fundamentales los aportes del personal de producción. En este caso, desde el máster, vela porque cada uno de los espacios sean siempre de buena calidad al año. Me emociona mucho ver un máster porque ahí nace parte de la magia de la televisión que es tan lindo y que ustedes lo puedan conocer. Vamos a la sección que es, digamos, el núcleo más importante de este programa que es CMT Responde. Claro que sí, ahora. Un televidente, el señor Germán Ramírez, nos escribe diciendo Al ser un medio de comunicación al alcance de la población, deberían tener más precaución con la información que publican, como es el caso de la noticia de la nueva fecha de presentación de las pruebas A-B para calendario B, donde reportan que la prueba se presentará el 18 de agosto, cuando en la realidad es en el mes de octubre, pudiéndose malinterpretar. Muchas gracias al señor Germán Ramírez por escribirnos a esta PQR, Lora Cuenta. Primero, gracias al señor Germán porque de verdad es importante que nosotros estemos siempre como dando la información veraz. Y esta queja del señor Germán se le remitió directamente a la coordinadora de redes del canal, que es Paulina Arenas. Así que vamos a ver. Agradecemos a nuestro televidente por estar pendiente de nuestras emisiones del noticiero y de nuestra página web. Efectivamente se cometió un error con la nota, es un error de redacción en la que nos equivocamos con la fecha, pero ya fue corregida en la nota, en la página web y en las emisiones de nuestro noticiero, se hizo la aclaración con la nueva fecha y la fecha real. Igual que en la situación anterior, nuestro director fue súper acucioso y grabó las respuestas, inmediatamente llegaron las PQRs y mientras eso pasó y empezamos con este programa, pues ya se solucionaron. Esta corrección ya se hizo tanto en primera pantalla como en nuestras redes sociales y les agradecemos que sigan estando muy atentos de toda esta situación. Y vamos con otra sección, que es Así Realizamos. Le vamos a presentar a una de nuestras realizadoras, que es Paola Sánchez, con un programa muy divertido, muy original, muy diferente, que es Primíparos. Resaltar las labores, artes y oficios que son más comunes en Medellín y el Valle de Aburrá es el principal objetivo de Primíparos. Este espacio de Telemedellín muestra el paso a paso que vive en una persona experta en alguna actividad junto a otra que por primera vez intentará hacerla. Simplemente vas a hacer ese movimiento, ¿listo? Realmente muchas veces nos ha pasado que llega como el Primíparo y dice no, yo creo que yo soy capaz de hacer y lo voy a hacer bien. Y por supuesto siempre en algún momento de ese proceso falla, en algún momento del proceso hace la cosa más mínima y la hace mal y ya digamos que todo empieza a salir mal. Durante las grabaciones, la característica ha sido la paciencia de quienes llegan a enseñar al Primíparo, así mismo la buena actitud de los alumnos que luego de una clase rápida replican lo aprendido. Una, dos y tres. Entonces es la oportunidad de mirar que no siempre la profesión más grande, el ingeniero, el ingeniero eléctrico, el arquitecto, pues tiene todas unas habilidades, sino que también desde lo cotidiano, desde lo cotidiano logramos resaltar que esas cosas sencillas también se necesitan disciplina y que si usted le va bien y lo hace bien es porque tiene constancia, lo realiza con práctica y por supuesto con mucho amor. La invitación para conectarse con Primíparos en nuestro canal es todos los domingos a las 5 y 30 de la tarde. Muy bien, gracias a Paola Sánchez con nuestro programa Primíparos. Televidentes y Dora, las profesiones no es tan sencillo como lo podemos ver, este programa es un ejemplo de esto, venga yo quiero hacer lo que usted hace, aquí nos damos cuenta que esto no es quiero hacerlo, no, propóngase hacerlo, estudie, prepárese para que lo haga. Y me gusta mucho el ejemplo que usted está poniendo porque es que no es solamente la cara que sale, digamos en este caso en el programa de televisión, sino todas las personas y cada uno hace una labor fundamental y que no sería capaz de hacer la otra persona, están el camarógrafo, el asistente, la sonidista, la maquilladora, todas esas funciones son importantes, entonces nosotros con Primíparos lo que queremos es exaltar cada una de las profesiones, hacerle un reconocimiento a las diferentes profesiones y oficios y justamente con eso vamos entonces a ver qué recomendados nos tiene esta semana nuestro director en Programate con TM. Arrancamos nuestras invitaciones para conectarse con Telemedellín este sábado con la Viejoteca. Desde las 9 y 30 de la noche tendrán la oportunidad de disfrutar con las mejores orquestas invitadas de música tropical y parrandera que interpretan éxitos musicales sin fecha de vencimiento. La Viejoteca es presentada por el señor de las historias Nelson Uschiano. Fue escrito en el pentagrama. Siguiendo en la franja de los musicales y en fin de semana, todos los géneros tienen cabida en playlist. Qué mejor manera de disfrutar el fin de semana que descubriendo nuevos artistas y nuevos talentos. Con la presentadora y en compañía de diferentes artistas daremos un recorrido por la escena local. Playlist todos los domingos a las 3 de la tarde por nuestro canal. Y en nuestro programa T de hoy también hay espacio para las crónicas. Por eso en Historias con Rostro podrán conocer de la mano de sus protagonistas todos los hechos que, aunque quizás dolorosos, los formaron como líderes sociales e inspiradores de vida. Pues ha representado a Colombia a nivel nacional e internacional. En este espacio que se emite todos los jueves a las 9 de la noche por Telemedellín, los relatos visibilizarán la construcción del tejido social de Medellín y el Valle de Aburrá, gracias al poder de la palabra y la resiliencia de sus protagonistas. Humildad. Por más que seas lo que seas, lo que seas, no tienes que ufanarte de eso. Gracias, Juan Carlos. Televidentes, ahí nos ofrecieron un adanico para que no nos despeguemos de nuestra televisión desde los jueves con este hermoso programa, los fines de semana musical, un fin de programa musical, La Viejoteca, para recordar esos viejos momentos. Dora, ¿cómo le parece? Pues me encanta porque nosotros tenemos una ventaja muy grande por ser un canal que es de una entidad pública, o sea, podemos tener todo el tipo de programas para llegar a los diferentes públicos, los musicales son un éxito, o sea, son de los programas que son más bien recibidos por la teleaudiencia, tienen mucha sintonía y estamos felices porque La Viejoteca, como ya estamos, todo va a estar bien, estamos cuidando, La Viejoteca regresó desde la semana pasada con música en vivo, que eso es maravilloso y los viejotequeros están desesperados para volver, cuando se puede volverán. Hay historias con Rostro, como usted lo dice, es un programa muy bello que está exaltando las historias de esas personas que a pesar de las dificultades lo han superado y así toda nuestra franja, toda nuestra parrilla está pensada en ustedes, en los televidentes. Claro que sí, Dora, y hablando de La Viejoteca y que todo va a estar bien. No me diga que quiere que bailemos, hacia allá va esta conversación. Llegará ese momento, Dora, sí, me leyó lo que iba a decir, me leyó la mente. Sí, le vi, le vi. Televidentes, estamos pendientes con protocolos de seguridad, llegará el momento en que les podamos decir, volvemos a presenciar La Viejoteca, y ahí sí, para que Dora calme ese antojo de bailar conmigo, Dora. Sí, me encanta bailar, bailar es uno de los regalos que nos da la vida, y justamente por eso lo hacemos para ustedes, La Viejoteca ya también está más larga, porque la gente así nos lo pidió, Tony Son, muchos musicales a la plancha, Playlist, Pensando en Ustedes, y Pensando en Ustedes tenemos este programa hecho con amor para que ustedes nos cuenten todo lo que quieran saber de Telemedellín y de su Aquí te ves, Doctor Orlando, muchísimas gracias por acompañarme. Dora, a ti, televidentes, nos veremos en el próximo programa, y recuerden que todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Hasta pronto. ¡Gracias!